Ya nuevamente la vida académica en los municipios de Cundinamarca activada. Hay un porcentaje que nos da el señor secretario, cerca del 80% ya del total de instituciones preparadas y con estudiantes en presencialidad. Y seguimos de la mano del secretario, de la mano del señor gobernador, acompañando cada una de las instituciones. Sabemos que esta alegría que encontramos al vernos nuevamente con los jóvenes y los estudiantes de Cundinamarca, tiene que darse en todo el departamento. Muy importante volver a las aulas porque allí retomaremos no solo los procesos académicos y formativos, sino todo el trabajo psicosocial que necesitan en este momento los estudiantes. Hicimos realmente un esfuerzo grande con todo el cuerpo de docentes, rectores, padres de familia, los jóvenes, el gobierno departamental y el nacional, para poder tener nuestras sedes al día y para que los niños pudieran regresar a clases. Hemos desarrollado todos los planes que nos ha implementado a través del ministerio, todos los conceptos de bioseguridad, todos los aspectos del transporte y todos los programas de alimentación. Los estudiantes necesitan interactuar con sus compañeros, con sus padres y eso ayuda bastante en su proceso de formación. El regreso de ellos nos llena de satisfacción. Cuenten con todos los elementos de bioseguridad, con todos los elementos académicos impartidos por los docentes. Los chicos, la verdad, han respondido muy bien. En realidad están asumiendo todos sus compromisos de autocuidado también. Fue muy emotivo porque, bueno, volver a ver a mis compañeros y volver a clases, ver a los maestros. Tengo una noticia importante. Hoy pudimos acompañar en CIPACON el inicio de la vacunación de los jóvenes de 15 a 19 años. Recuerden que vacunarnos no es solo cuidarnos, sino es cuidar al otro y cuidar el escenario educativo. Es muy necesario vacunarse. Todas las personas deberíamos hacerlo. Es por nuestra salud y por la de todos. ¡Cuntivo en el colegio!